¡Ya! ¡Aca acá, adentro! ¡Eh, manito! ¡Vení! ¿Listo o sonríe? ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Ay, cuidado, Shalfi! ¡Este es el bautismo de Shalfi! ¡El bautismo de Shalfi! ¡El bautismo! ¡Mirá, mirá cómo se cae! ¡Sí, no! ¡Mirá, chau! Estaban por hacer los filmes, Shalfi, pero no se te animaron. ¡Eguien la ve!